¿Qué pasa yo? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Qué pasa yo? ¡Aní de ahí mamá cada vez que no soy! ¡Zono! ¡Estaremos con su nueva vida! ¡Casa yo! ¡No te preocupes, más si te trae bien! El 4 de Diciembre voy a estar en Ciudad Juárez en un antro que se llama RUNCH alternando con mi brother el mastuerzo va a ser muy padre alternar y otras bandas que van a abrir me van a acompañar músicos de allá mismo de Ciudad Juárez porque tengo la locura de que en cada lugar que vaya a tocar voy a tocar con los músicos de ese lugar solo voy a ensayar un par de veces claro, algo bien, algo en calidad si no, me quedo en mi jardín de Pepe para arreglarlo y esté Tarde tu corazón a nada, 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 nada que decir sin dolor estaremos menos en la eternidad en la razón pero sigue tu camino y sigo feliz esa es una verdad linda esa es una verdad linda que una verdad linda y sigo feliz eso es una verdad linda